¿Cómo están? Pues aquí he estado nuevamente amigos de YouTube Recuerden suscribanse, suscríbanse por ahí Piquenle a la campanita también para que ahora sí les llegue la notificación Cada que subamos un video Y pues bueno, aquí recordando No que no se pierdan las tradiciones Aquí ahora sí, ahí van los novios en una bonita calandria Después por ahí se ha ido el bailongo Con un te regala todo lo que da Bonitos que se ponen por ahí, donde por ahí estuvieron también Los Ávila, que les mandamos un saludo Y pues bueno, aquí están ahora sí que En una bonita boda también pasada del año Ahí del 2019 Y pues bueno, ahí es donde se divirtió la raza Baile y baile y un te regala, por ahí van a ver Ahora sí que, a veces está tanto así O más, yo creo que más de una cuarta A veces el polvo ahí, que parece cemento molidito Pero hay de cuenta que se hace una polvadera Que ahí es donde me meto a grabar ya Ni puedo ni respirar bien, pero bueno Es parte de, este, extraño las fiestas Por eso estoy subiendo estos videos Donde por ahí vean cómo se pone de bueno y de chido Y más importante también, que por ahí continúan Con nuestras, que por ahí también Continúan con nuestras tradiciones Dios me lo bendiga mucho Espero que lo disfruten este video Suscríbanse y arre porque nos alcanzan Como están amigos, recuerden Suscríbanse y denle like al canal ¿Alguien que no pudo venir el día de hoy? A sus primas, que están en Estados Unidos Ándale pues, en qué parte de Estados Unidos están Houston Bueno pues a todas las primas que están allá en Houston Pues ahí les mando un saludito a Mariela Bueno aquí vamos ya, ahora sí que En la Calandria Acá van sus papás Y pues bueno Aprovechando oiga ¿Qué le quiere decir a su hija antes de que le entreguen al altar? Que la deniga mucho Y pues ya La ley de la vida oiga Entregarle a la hija ¿Verdad? Está bien Pues lo bueno Deciéndonos mucha felicidad Pues bueno aquí ya vamos Muchas gracias Aquí van los papás de Mariela Le damos rumbo a la iglesia Que está acá En el Coronel Que si pudiera Te verá De nueves a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comentar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que a ti me enamoré No se puede comentar Hoy nomás Como verdadera fiesta de rancho Aquí con el mariachi Y la calandria Vean el compadito Como todo un caballero Para bajar a la novia Valedores a dar su becamo Esa llevo que viene del potrero Esa rebuena para el fierro del patro Pero el chula es la pieza del vacío Hay que liga Si siempre es tu sol Mi vida Y yo en mi corazón Rápido Esa llevo que viene del potrero Que se salve el cielo Tu nombre lleno de vagos No eres bella sin ser De la copa mucho La culpa se supiera Gustaba de su pasión ¡Súmense! Y chicas, agárrense, agárrense de la mano Porque viene la tradicional Vivo de la Mar Agárrense, agárrense Caminando allá en las horas Será nuestro querer Ven a ver un chavalito Porque anoche me encontré Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, mi raza ¡Vamos con la alegría! ¡Arriba! ¡Váganse de acuerdo todos! ¡Ánimo! ¡Váganse de acuerdo todos! ¡Ánimo! ¡Váganse de acuerdo! ¡Váganse de acuerdo todos! ¡Váganse de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!